En el recorrido de vinos y quesos nos encontramos con la Boteca. Nos va a comentar, nos va a hablar acá. Sí, les voy a comentar un poco de la historia de lo que es la Boteca. Es una empresa que comenzó hace dos años por jóvenes emprendedores. Es hecho de la mejor carne del cerdo, que es el lomo y el pernil, y viene con diferentes rellenos. Es un producto único en el mercado, viene con diferentes rellenos. Por ejemplo, estamos lanzando el frascanate en la Feria de Vinos y Quesos, que es un nuevo sabor, que viene con muzarela de búfala, tomates secos y albahaca. Nosotros somos muy cuidadosos al cortar el cerdo, utilizar la mejor parte del cerdo, sacar la grasa mala y utilizamos la mejor grasa del chancho, que es el tocino. O sea, que comiendo este producto no te vas a sentir mal. No es el típico concepto que uno tiene del chorizo, que son menudeces, puro menudeces. Esto es todo lo contrario, es un producto mucho más sano. Yo no probé, te cuento, y es delicioso, y realmente aquí las personas están dando cita para degustar este delicioso saludo. Así es, estamos con mucho público, gracias a Dios. Los pueden encontrar en prácticamente todos los super, estamos en el Icenorte, en el Hipermaxi, Fidalga, estamos más que todo en la parte de congelados, y en el Icenorte en la parte de refrigerados. Aquí en la feria estamos con una promoción de 2x70, 70 bolivianos el kilo, y puedes encontrar nuestro nuevo sabor. Realmente que aprovechen todas las personas que vengan por acá, compren su producto, y tenemos la invitación. Los invitamos a la feria de vinos y quesos para que puedan degustar de nuestro producto, como el frascanata, que es el nuevo sabor que hemos lanzado. Muchas gracias.